Argentina se encuentra en un lugar en algunos aspectos importantes que hemos sancionado dos leyes como la ley de bosques y la ley de glaciares. Y necesitamos avanzar porque hay otros aspectos como el de la mega minería a cielo abierto que hay reclamos, vengo de Famatina, estuve días pasados y hay una población que quiere mantener su vida tal cual la está haciendo cultivando olivares, cultivando plantas de membrillo y de durazno con viñas maravillosas, con un paisaje maravilloso y que por lo tanto necesitamos que el medio ambiente sea sustentable. Estamos bajo el cambio climático y esto es una tragedia planetaria. Todavía no hay conciencia que esa tragedia planetaria se nos lleve el agua y sin agua no hay vida. Pero esa tragedia planetaria está impulsada esencialmente por la civilización del petróleo y del automóvil, mirá lo que estoy diciendo. Que son, digamos, el quemar combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, son los factores que más generan el llamado efecto invernadero, el calentamiento global. Fíjense que en los glaciales de la cordillera que alimentan los ríos de llanura y todo este sistema de humedales y acuíferos subterráneos en las zonas que aparentemente tienen poca agua, todo eso se ha disminuido en los últimos 40 años en un 30%. En fin, si se calienta, si el planeta se calienta a un grado y medio más, va a haber 40 millones de muertos, dicen las estadísticas. Y todavía la respuesta de la dirigencia mundial es muy floja. Yo vengo pura y exclusivamente, creo que el desafío del siglo XXI es cuidar el ambiente y este espacio hay que aprovecharlo para llevar además las cuestiones ambientales que podemos aportar nosotros, como en el caso mío, mi proyecto de prohibición de la minería a cielo abierto y la explotación del torio y el uranio. Yo creo que es el gran desafío del siglo XXI y lo vamos a aportar desde un proyecto de ley, pese a los compromisos que el gobierno nacional tiene, por ejemplo, con la minería, tenemos que ser conscientes. Hoy, por ejemplo, al estatizar la empresa YPF, se toma en cuenta desde el gobierno el pasivo ambiental, el grave daño ambiental que va a dejar también el petróleo. Del mismo modo lo tiene que hacer con la minería a cielo abierto, en la cual se utiliza cianuro. ¿Y cuál puede ser el mejor ejemplo dentro del país de desarrollo sostenible? Por ejemplo, lo que hacemos en Rosario, por ejemplo, lo que se hace en muchas ciudades, con un tratamiento responsable de los residuos sólidos, con un tratamiento responsable que va desde el vecino, como primer agente de eso, desde los niños en la escuela que aprenden a cuidar el medio ambiente en su barrio, en su casa, hasta el deber de los estados de regular la producción para que no se contaminen nuestros suelos, nuestro agua y nuestro aire.